Conexiones de Vida es la serie que te lleva más allá de las reservas naturales de Chiapas. Desde otra perspectiva, te invita a conocer el hábitat de cada una de ellas. Llegamos en un tiempo caluroso, los cielos despejados y los pájaros cantando por todas partes. El locote, selva que evoca tantos y tantos recuerdos. Esta producción que se transmite desde el mes de abril por Canal 10, invita al espectador a conocer la biodiversidad de las reservas. Aquí en Chiapas tenemos siete de las reservas de la biosfera más importantes del país, que son la reserva de la biosfera de Locote, el Triunfo, la Encrucijada, el Tacaná, Montes Azules y la Cantún y la Sepultura. Y estas siete reservas de la biosfera son las que se están presentando en esta serie. A través de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía transmite esta serie en sus diferentes espacios. Son siete capítulos de 30 minutos cada uno sobre proyectos sustentables para el bien común y del medio ambiente que realizan los pobladores de las reservas. Esta serie se empezó a transmitir por la radio XHTGU Vida FM de Tuxtla Gutiérrez con seis impactos diarios, alternando siete versiones diferentes en televisión a través del Canal 10 con una cobertura estatal. Además, será distribuida en la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México para que 61 medios públicos de radio y televisión en el país puedan conocer esta importante serie. Con imágenes de Christopher Canter para Dias Noticias, Amelia Gómez. Gracias por ver el video.